Mejores tiempos han pasado Y en la mente agradable soy It's no good Cuando he pensado Todo mi cuerpo duele Estoy poniendo viejo Así que la vida Tres años pasados Siempre creyendo Que las cosas van a durar Así es la vida Estuve, estuve relajando Estuve vacilando Por un mes y para ti No dura una hora Mucho mix Mucho mix ¿Qué vamos a hacer mija? ¿Qué vamos a hacer mija? ¿Qué vamos a hacer mija? Estoy poniendo muy viejo Para esto Sentirle a día Despierta por estar durmiendo Mejores tiempos han pasado Mejores tiempos han pasado Hoy Han pasado Hoy Han pasado Hoy 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 Gracias por ver el video